...al mono cholo con la amarilla, en lo que es el bosque en Hierbabuena al Pallaco. Nuestro bosque tiene valiosa reserva, biodiversidad de agua, aun cuando muchas dejeadas tenemos, lo estamos cuidando. Por eso acá sería mi pedido, señor ministro, que nos incluya en los programas que hay de parte del Estado, para que de esa manera nosotros vamos a seguir conservando nuestra área de conservación. En el centro de Corocha. Chima, gracias. El PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, no sé quién le puede ayudar a entrar a la página web, tiene un programa que se llama de pequeñas donaciones, que es justo para las comunidades que quieren conservar la biodiversidad, etc., por dos años, 50 mil dólares. Y si la ejecutan bien, pueden darle por un tercer año. Entonces, allí Marita Bustamante es la encargada, pero está en el PNUD. Y eso está, Marita acá, a ver, párate. Ahí está la señora Bustamante, ella es del PPD. Que te dé su tarjeta, su página web, ahí están los formularios para que... ¿Todavía está abierto el concurso? Sí, está abierto. Está abierto el concurso, ¿ves? Ahí tienes un medio. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, entonces, ayer y hombres de la zona del Amazonas. A continuación, vamos a presentar a Pedro Julca, de la Comunidad Campesina de San Marcos, en Huánuco, quien también ha apostado por poder defender un área de conservación, haciéndola privada. Aplausos para el Huánuco. Muchísimas gracias, señor Ministro del Medio Ambiente. Y también les saludo a todos los integrantes, a todas las autoridades. Y también les saludo a Constantino Apachota, que nos ayudó en la documentación de esto. Y también les saludo también a todos los periodistas que están acá. Y también les saludo a mi pueblo, a mi comunidad campesina, que les saludo realmente en este momento que están ellos agradeciendo estos. Y voy a dar un regalo al señor Ministro. Muchísimas gracias. Lo que está muy bien ahora es el reconocimiento de las comunidades de las personas que se sienten identificadas con el Ministerio del Ambiente, tras todos estos años que se sienten. Un fuerte aplauso para el señor Pedro Pultra y para el señor Ministro del Medio Ambiente. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, señor Ministro. Agradecer al querable pueblo, les daré a conocer. Es ubicado en el distrito de un marido de provincia de Pachetea en el casero de San Marcos. Está ubicado. Esa área de conservación. ¿Tiene carretera? Sí, tiene carretera. ¿De dónde parte la carretera para llegar a su pueblo? Parte carretera, lo que entra a la provincia de Pachetea y a la marido. Ahí está. Hay una construcción privada de la comunidad campesina de San Marcos. Muchísimas gracias, señor presidente, a nuestros ciudadanos. Pedro Pultra, que viene representando a toda una comunidad. A continuación, vamos a pedir al señor Eufemio y Latona Sánchez para que pueda acercarse el bien en representación de la comunidad campesina Copallín en la zona del Amazonas. Y quienes también están defendiendo esta área de conservación privada. 11.549 hectáreas, punto 21. ¿No es cierto? Para ser preciso. De las 30.107. De la comunidad. De la comunidad. Qué bien. A ver, cuéntanos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Creador del Universo, ¿no? A nuestro Dios. Porque de Él dependemos. De Él depende de nuestras vidas. Él ha dado la naturaleza. Para poder vivir la naturaleza es el pulmón del mundo. Estimado ministro del Ambiente. Yo quiero agradecerle sinceramente, ¿verdad? Por ese aprecio que usted ha tenido de formalizar mediante esta resolución para que mi comunidad, con esa cantidad de 11.549 hectáreas, tengamos vida en mi comunidad. La misma que verdaderamente beneficia a mucha gente, como ya lo expresó nuestro amigo Glenn, a la gente del Valle de Ucubamba. En mi comunidad, verdaderamente están agradecidos todos los comuneros, todas las autoridades, por el gran apoyo recibido por parte de nuestros amigos de Apeco, con quien iniciamos primeramente los trabajos para que sea reconocida mediante una resolución el Santuario Nacional Cordillera de Colán, con quien colindamos nuestra área de conservación privada. Agradecer muy sinceramente a la SPDA, nuestro amigo Sorano, Pedro, con quien también tengo un documento que me llegó a mi oficina, agradeciendo a la SPDA y hemos recibido un donativo de 5 mil dólares para tener que hacer todo el proceso del trabajo para nuestra área de conservación privada. La hemos invertido, gracias a Carlos Bustamante, a la doctora Lorena Durán, Vivanco, quienes nos han apoyado sinceramente en todo este trabajo. Por ahí veo también un técnico, no sé, bueno, quien nos acompañó en el trabajo, realizado en el mismo campo. Yo me fui a ver, me he ido a ver a recorrer paso a paso, recorriendo todo el trabajo que hacían los técnicos, para conversar, para decir que sí verdaderamente es una realidad. Amigos, Copaín todavía tiene un bosque inmenso en donde la neblina está totalmente cubierta, en donde hay un colchón ecológico, en donde discurren las aguas, a la quebrada Copaín, a la quebrada Flor, a la quebrada Sol, a la quebrada Naranjo, a la quebrada Tafuro, el Lebrón, a la quebrada Elrón, y así sucesivamente. Hay muchas fuentes que discurren de la parte alta de la cordillera Colán, Santuario Nacional Cordillera Colán, con la que Colindá, nuestra área de conservación privada. Desde ya entonces estamos agradecidos, sinceramente, por este reconocimiento sincero. Para esto yo quisiera, perdón, yo quisiera hacer llegar a las manos del Ministro del Ambiente un cuadrito nada más, y una reseña histórica de mi comunidad. Ustedes como ven, aquí hay un arbolito. Ustedes dirán, bueno, este es un arbolito. Pero ese arbolito tiene mucho significado, ¿me entienden? En primer lugar, representa al bosque. En segundo lugar, este arbolito se llama Copal, de adónde se deriva el nombre de Copallín, porque es un árbol brotoso, que tiene la copa bien llena. Copallena, Copallín. ¿Qué se deriva el nombre de Copallín? Así es, Ministro. No viene de Copallín. No, de bebida Copallena, no, no, no. Continúo, permítame. Mi comunidad Copallín es fundada el 9 de agosto del año 1849, y que por primera vez en este año, a través de la historia, nos hemos propuesto a celebrar su aniversario de fundación. ¿Quién fue un hombre tan importante, el fundador? Don José Santos de Huatangari. Permítame, señor Ministro, aquí tengo la reseña histórica de mi comunidad. Comunidad Campesina Copallín, fundada el 9 de agosto del año 1849. Aquí está el arbolito, el copal. Ahí está. Acá está una pequeña reseña histórica verdaderamente que el Ministro, bueno, la va a leer, va a conocer, digamos, lo que ha habido y lo que hay y lo que habrá posteriormente, ¿no? Cuando nosotros cuidemos el bosque. En nuestro bosque existe el mono, el mono, choro de cola amarilla. Existe el tucán todavía. Existe el pa, el paucar o paucar que lo llaman en otros términos el chorombo que lo llamamos digamos en mi zona. Existe este el gallito de roca todavía, ¿no? Que muchas veces de repente la conocemos así como aquel loro la conocemos en un dibujo pero allá todavía la conocemos así directamente, ¿no? Y así muchos animales más todavía existen digamos en mi comunidad. Así es ministro del ambiente muy agradecido por hacer llegar a mis manos esta hermosa resolución la cual la presentaré ante mi comunidad en una asamblea general y desde ya los invito al aniversario de fundación de mi comunidad el 9 de agosto de este presente año. Muchísimas gracias por esas palabras tan emotivas y estoy segura de que nadie olvidará al área de conservación privada Copa Yen. a continuación vamos a presentar a otras dos áreas que el día de hoy han sido anunciadas vamos a pedir al señor Alidon Purqui de la comunidad campesina Muchic Santa Catalina de Chongo Yape para que se aproxime acá a recibir de manos de nuestro ministro la resolución ministerial que crea el área de conservación privada Chaparrín Como decía nuestro amigo siempre agradecer al señor agradecer a Dios porque él es quien nos presta la vida cada día y él es quien nos da la naturaleza gracias a él nosotros podemos estar reunidos en esta tarde celebrando la conservación que estamos haciendo en nuestros bosques como decía mi nombre es Alindor Culqui González soy comunero de la comunidad campesina Muchic Santa Catalina de Chongo Yape distrito de Chongo Yape del departamento de Lambayeque en el año 99 se dio la iniciativa en esta área de conservación privada en el 2001 fuimos reconocidos como un área de conservación privada y ya fue por 10 años lo hemos pedido nuevamente este año y le agradecemos bastante al señor ministro al señor Luis Alfaro al señor Pedro Solano y a todos a todos su equipo que nuevamente estamos por 10 estamos nuevamente reconocidos como un área de conservación privada estamos felices mi comunidad es una comunidad que está cuidando protegiendo el bosque agradecemos también ante todo a la señora Marita Bustamante que está presente me alegra bastante a mí porque con ella fue que nosotros iniciamos nuestro proyecto y desde acá desde allá de mi comunidad le mandamos un saludo a usted señora Marita Bustamante y que bueno de haberla encontrado no sé si me recuerda cuando estuvimos en el proyecto ahí hemos estado siempre y eso que alegría que alegría que estemos que gracias también a nuestra área de conservación privada nos sentimos orgullosos orgullosos pero de una manera sana ¿por qué? porque ahora ya tenemos más de 35 áreas de conservaciones privadas y eso nos alegra bastante que estamos incidiendo a otras comunidades que apuesten por conservar su naturaleza sus bosques su flora su fauna que ahí hay un potencial donde nosotros podemos cuidarlo y por qué no también podemos dar un servicio turístico lo que estamos haciendo en nuestra comunidad en enero para contarles un poco se dio el Mince Tour promovió un concurso del turismo rural comunitario donde participamos más de 139 experiencias donde Chaparri fue una de las experiencias que presentó su propuesta y hemos quedado en primer lugar como una propuesta innovadora ¿no? y la verdad que estamos contentos estamos felices y esperemos pues amigos todos que sigamos sigamos conservando lo que tienen nuestras comunidades ahí estar bien junto desde ya reciban el saludo de mi comunidad a nombre del presidente reciban el saludo a nombre del señor Heinz Plenge que es el director de la reserva y también agradecer a aquellas instituciones que ahora ya están también apoyándonos como son la ONG CIPTES la Fundación Ayuda en Acción y otras entidades a usted señor ministro le agradecemos bastante